tenéis que verlo hasta el final de este vídeo porque es algo guapísimo mirarlo hasta el final hasta el final wow we shall nos acabamos de subir aquí y sabéis y mira lo que hay hoy iremos a una casa abandonada que tenga va y bueno ahora iremos en bici y a ver lo que pasa bueno ahora estamos hicimos toda la carretera y la casa está un poco más para adelante y vamos a ir estamos muertos ya no estás sí sí ahí ahí bueno vamos a ir y bueno nos vemos cuando ya estamos ahí por lo menos que va mira ya estamos aquí es esta pero por qué está tan cerrada bueno es esta y nos tenemos que poner adentro a ver ahora tenemos que no sé no sé cómo haremos no se puede entrar por ni nada por aquí mira pero aquí es lo mismo que sí aquí es fácil vamos y es fácil pero ah bueno por ahí cuando nos vamos vamos por aquí pero digo que la valla parece muy nueva esperamos que estos señores se vayan por ahí y bueno ya haremos mira encontramos esto esperate a esto al final fue al final de todo y nos podemos colar pues ya tenemos que ir a coger las bicis ahora porque las hemos dejado en un sitio un poco ¿sabes? peligroso no sé qué vamos a cogerlas y ya veremos cuando estaremos adentro adentro ¿cuál es la dos? eh sí creo que sí 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 mira ya hemos puesto las dos bicis en un candado no sé cómo pero decimos y ahora estamos yendo para al entrar a la entrada a la entrada secreta bueno bueno es que aquí mira todo esto tío y encima estoy desenado tío mira me cago en la linterna esta de los huevos ¿por? da igual que ya está cagada a lo mejor bueno no porque lleva mucho ahí eh cárgala bueno aquí tengo el jaremovil venga Arnau faltas tú ya estamos ya estamos adentro ahora a explorar esta mierda bueno no mierda ¿qué hacemos tío? es que parece que está todo cubierto eh pero está guapo está muy guapo a ver aquí todo cubierto aquí esto parece esto que era a ver ves está ese túnel está todo cerrado a lo mejor aquí métete por ahí mira si está algo vamos a ver si está guapo que grande Arnau ves salta eso ojo eh pero ponte, ponte adentro ponte ¿quieres saltar? que hay que estar eso aquí jajaja pero que haces hay algo? la mierda una habitación de mierda ¿en serio? no hay más puertas no puedes entrar pero que está? maderas no habitaciones está grande un poco nada está un poco grande no hay nada no hay nada esta linterna tampoco la ilumina mierda mosquito jajaja te he cagado no hay nada tío no, pero escucho algo me he sacaado que no que hay un mosquito de los huevos lo voy a matar graba, graba que quiero ver lo que hay pero grabalo que no lo veo no, el mosquito no en la habitación ahora estoy grabando vale, vale, cuéntale para que tienes tan bien es la única que tenia tío buena esa campeón que grande Metete Tienes que meterte por ahi Ojo Arnau Sube, sube, súbete ¿Veis? Hay un agujero ahi Y hay una pequeña habitación ¿Lo ves? ¿Ves? Hay una cueva enorme Ya Y creo que se pasa por ahi todo, sabes Creo que es un tunel y todo Entra, y si quieres subo yo tambien Yo te sigo si quieres Estoy aqui Pero no me gusta esta cosa Espérate Cuando estés arriba yo me vengo Entra, a ver si está todo bien Que grande Por tu canal de mierda cabrón Espérate que te he perdido Te he perdido Dios Ustios ¿Qué? ¡Ustios! ¿Qué? Hay un agujero Ahora subo, espérate Todo esto, la mierda que... Esto es pa'l perro Esto es pa'l perro, es verdad ¿Qué hago? Hostia puta, parate ¿Qué va? Estoy pisando porque a lo mejor hay alguna que se cabe Esto es serio pa'l perro, eh Que guapada Es verdad ¿Abajo? No, no Aún no Parece Assassin's Creed esto, tío Hostia puta Hostia puta Que puto susto No, nos tenemos que ir por ahí, mira Por ahí, Arnao Buah, vamos, vamos Ponte más largo posible Vamos por aquí, ¿sabes? Eh, pero... ¡HOLA! Nos tenemos... ¿Y después cómo subimos, tonto? ¿Eh? ¿Después cómo subimos? ¿Quién ha dicho que tengamos que bajar? ¿Tú? ¿Bajamos? No, pero bajar ahí, no ahí Ah Ah, bueno, ahí hay una subida Ah, el lavabo ahí, eh No, que va, esto es demasiado guapo A ver Vente pa'l aquí Aquí, aquí está todo bien Mira las bicis, que mola Eh, las bicis A ver Ahí se sigue, creo Aquí hay otro Creo ¿Ves? Mira ¿Pero por qué es donde hemos venido, tonto? ¿Qué dices, tonto? Sí No, mira Vente ¿Qué dices? Mira, que no, que no es eso, tonto Que sí, ahí está el agujero Y a la izquierda Ahí es donde está el agujero este Yo no creo, eh Bueno, ahora haremos algo Espera Me he puesto aquí, mira lo que hay Brava, luz, luz, tonto Hay un termómetro, tío Luz Ahí al fondo Yo paso, tío Este está guapísimo ¿Qué? Hay agujeros aquí Esto no es, ni puta era lo que era Ven, sigue, sigue, sigue Hay un camino aquí Ya voy, ya voy yo Ya voy yo delante No, ya voy yo Aquí se acabó Es que hay algo por arriba Te lo juro que hay algo ¿Crees que suba? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Para algo? No, no, por aquí Espérate Subimos y... No, Arnau Mira, que es Arnau Me acabo de subir Y mira lo que hay Hay otro techo, ¿vale? Y bueno Te lo había dicho, Arnau ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Va, súbete 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 Ojo, ¿eh? Que después tenemos que bajar ¡Ah, es la puerta! ¡Ah, no! Aquí, mira Aquí hay algo ¡Hostia puta! Por aquí abajo hay un túnel ¿Lo ves? Mira Sí Está muy chungo Buah Esto es lo más guapo, tío ¿Tenemos un tobogán? No Buah Es verdad A ver lo que hay detrás ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a ver Lo que hay aquí detrás ¿Esto qué son? Aquí no hay nada O sea, algo así Aquí se entra Para hacer algo Pero A lo mejor ducha O algo así Pero esto es muy raro Esto es muy raro Ahora Nos tenemos que poner Por ese agujero No Y después por ese Después vamos en ese Ok Buah Yo creo que también Ha entrado ahí Sí, después Vamos Bueno, nos fuimos con la Sentados Ten sentados Hasta aquí Y mira lo que hay Aquí, bájate ya Aquí se puede pasar Hay una mujer Mira aquí ¿Dónde hay una mujer? Mira aquí Esta es como la habitación Que vistes tú Vente, baja, baja Ah Vimos pasar a la policía Nos hemos cagado Bueno, este se ha cagado Y se quiere ir ya Mira esto Te estás cagando tú, tío Ves, calma Te estás cagando ¿Entramos? Hombre, no te jode Que si no, ¿para qué hemos bajado? Linterna, linterna Esta mierda no ilumina ¿Qué viste, tío? ¿Qué te hago el suelo? Ahí se sigue ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Va, va, va Vamos, vuelvos La mierda Ah, no, 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 que no, tío Ves tú Ves tú que yo no puedo Ilumina, ilumina Que aquí no se ve nada Ilumina, ilumina Que aquí no se ve nada Ilumina, que no se ve nada Ilumina ahí Impresionante, no pongo, no pongo Rápido, rápido, no Una mierda, una mierda Una mierda Una mierda Hay más cristales Que no sé qué, tío Buah Buah Pero Mira esto Buah Venga Ahora nos falta explorar, eh Estos son los viejos ¿Te acuerdas de estos? No Vasolina, yo que sé Va, pero Titan 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 Lux ¿Qué? ¿Y esto y esto, tonto? ¿Qué es? Dios Dios ¿Cómo que no? Tú ves, tú ves Tú ves No hay huevos a bajar No hay huevos a bajar No, no se puede bajar Arnaud, ojo Siéntate Pásame tu móvil Estoy Con el interno Espérate Mira lo que hay a los lados ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un interno ha visto algo que se movía y era el sombra No, ni, no, no Un túnel pero se acaba ¿Dónde? ¿Qué lado? ¿Por qué lado? Por ahí, por ahí se acaba ¿En serio? Sí Vale, vale Por aquí Ya hemos acabado ¿Qué se ha saltado alguna foto por aquí? No, va Aquí, hay una puerta Yo he bajado por aquí y ahora he bajado por otro lado No, pero ahí se acaba ¿Seguro? Aquí se acaba Te lo juro, te lo juro Bueno, pero es lo que parecía Buah Ahora graba aquí Haz un directo aquí Buah, chaval Ahora, no Tenemos que bajar aquí Lo tenemos que hacer Pero es que no sabemos cómo Ahora estamos intentando ver cómo podemos Pero Esto está todo destruido, eh Todo No me lo puedo creer Está abandonadísimo Ahora, no Ahora, ojo, tío ¿Puedes? Mira, en la linterna Ahí Ahora, ¿qué hacemos, tío? Bueno Cuando estemos abajo Os avisamos Vale, Arnau está bajando Yo aún no Porque No sé cómo subir, ¿sabes? ¿Bajas o qué? Por eso te lo miro yo Yo aún de ti no lo haría, eh Buah ¿Tienes algún detrás? Algo detrás Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Madre mía Me he bajado un poquito Pero Por aquí en el túnel Y aún está Este aquí Intentando un Tarzan Bueno, podemos usar Esas cosas negras Para subir, ¿sabes? Las que están al lado tuyo Buah, es que no sabemos, eh Cómo subir Si solo subimos Cómo salir Cómo salir Hay un CD aquí, eh Buah Bueno Espérate Tírate, Arnau ¿Qué? Y después ya Es que Va a subir Tampoco Mira, nos ponemos ahí Y vamos todo aquí Mire ¿Qué? Ya Te da un poco de cal Se cagó Se cagó Pero Tírate Tres Salta Tres No, diez Nueve Ocho Siete Salta Seis Cinco Ahí Ya estás Ahora ¿Cómo subes? ¿No me hice? ¿Sí? Sí, creo que sí Pues espérame Ya hemos bajado Estamos aquí abajo Cállate Esto es como una sauna Algo Sí, pero es una sauna ¿Veis aquí? Creo que está en la piscina Ahí pone salir de emergencia Vamos, vamos 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 por ahí Interno Usa el móvil No, no, no Pero es que no entiendo ¿De qué tenemos miedo? ¿De que haya alguien? Ah, vale Tú luz Puta Es una puta Ahí hay una salida Ah, la salida La que está bloqueada De la pared Si, ahí no se puede salir Ya sé cuáles Ah, no, no, no Me he intentado Aquí, tío Que me cago Mira lo que está aquí Mira lo que está aquí Ah, no, vale Es igual No, no, no ¿Qué es esto? Es esto, tío Que no se ve nada En el vídeo Pasa, pasa A la internet No, pasa Me cago Vale el movimiento Se ha cagado Bueno, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Pero Siempre karma Buah Está tu reflejo ahí Tonto culo Buah Tu puta No Eso Eso no, tío Está aquí, eh Yo me voy Que había Que había ahí Va Que había Que había ahí Me subo yo primero Vale Vale Vale, ahora se sube él Yo ya me he subido Es como Diez segundos Después de que hice esa broma Si, si Yo también Ya, es fácil No te doy Ya, pero Al inicio Piensas que es como difícil Vale, yo me subo por aquí Por aquí Por aquí Y ya está Mira Ah, te crees Súbete por ahí Mira, pone el pie ahí Si, se pone Mira eso Ahí, ahí Ya estamos Ya fuimos abajo Era más difícil A ver lo que hay No, nada Quiero ir por un túnel, tío Ya me has ido por un túnel Y te has cagado Y te has quedado allí No me he cagado ¿Cómo? Te lo juro por mi madre Que no me he cagado Solo te quería hacer cagar a ti Porque yo tengo que grabar Tengo que estar lejos Quería ponerme ahí dentro Pues si me ponemos bajado Y subiremos Por eso Tenemos que bajar por aquí ahora Ya Pero quiero ver lo que está aquí dentro ¿Sabes? Espérate 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 Mira, vamos Se soltó el piso aquí Bueno, ven Ven, ven, ven Tienes que puntuar la casa Espérate ¿Dónde hemos dejado la llave? La llave Yo tengo una aquí Creo 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 La llave La llave La llave La llave Mierda No tengo la llave Mierda No tengo la llave No tengo la llave, tío Sin serio Te lo juro Te lo juro Que no tengo la llave Venga, por esto es lo que me voy Sí No sabía ¿No la tienes tú, seguro? No Ah, sí ¿La tienes tú? Tío Tonto, 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 tonto Ahí la has cagado Sí, tío Y el guante El otro guante aquí Vale Vale Hacemos esta cosa, tío Que, mira Puntuamos la casa Vale Vale Porque si no Si no fuera por el techo No sería nada Esta casa O sea que yo le doy un Pero está guapa dentro Hay muchas cosas De descubrir Todo eso O sea, un ocho y medio Para mí Para mí es nueve Nueve Bueno Me ha gustado No sé si es por la primera Pero me ha gustado Bueno, vamos a A ver otra casa también Bueno, vamos para casa Cerramos la puerta Bueno Haz la otra Ahora el final Están muy cansados Ahora editar Bueno, yo Bueno, esperamos Esperemos Esperemos Que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Y queréis más Porque nosotros vamos a hacer más, ¿no? Sí Sí Encontramos más, sí Encontramos más Seguro Y haré mucho más Si queréis Dejar like Y diez likes O no ¿Cuántos likes, tío? De cien mil likes Diez likes Diez Sí, tío, ¿cuántos? No sé, es que para ti no sé cuántos son Dieces de media Pues quince 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 Doce likes Y haremos otro episodio de esto Quince Ah Chau 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 Chau